¿Por qué tanto el labirico? Ah, sí, genial. El momo hoy me nos va a dejar. Ya está muy bien. Sí, bien. Ah, muy bien. Vale, Ana. Qué bien, que amor. Que antes los hacías bien. Si aquí conmigo lo hacías. Apoya ahí. Ahí, muy bien. Así. Coge la cabecilla. Así. Muy bien. Ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.